Un grupo de personas se reunió, hizo una asociación y de ahí nació a Propecova. Posteriormente cambió de razón social y se llamó... Cambió de nombre entonces y ya no se llama Propecova. Bueno, y ya comenzaron este año, comenzaron temprano, ¿no? ¿Por qué? De pronto empezamos tarde, empezamos el 9. ¿Y ustedes comenzaban a trabajar aquí? Estabamos, empezamos el 5. ¿Y hasta cuándo va esta fe? 8 de septiembre. O sea, hasta un mes completo, estamos a 18, 18 más. ¿En qué encuentra la gente aquí? Aquí hay adornos navideños, hay luces, hay árboles. Hay todo lo que se refiere a la Navidad. Una gente humilde como usted. Sí, aquí somos pequeños comerciantes que nos ayudamos con esta venta todos los años. Y tratamos de ganarnos unos pesos. ¿La invitación entonces a Barranca del Pérez que venga a visitar? Barranca venga a visitar la Feria de la Navidad y el Juguete. Se son bienvenidos. Dios les pague por venir. Gracias. 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 Gracias.